Ciudad, señores, cogidas, luminosas, marizales, Dios en Colombia elegida, que en las noches estivales te conquistan los luceros en un romance feliz. Y en la aurora te acarician las blancas manos del ruiz. En tus entrañas exhalas un vaho de fortaleza, hay en tus hombres nobleza y en tus mujeres amor. Muy arriba está tu nombre y no te alcanza mi voz. Pero mientras más arriba estás más cercana a Dios. Pero mientras más arriba estás más cercana a Dios. Las mujeres manizales de una raza sin igual escorpieron en tus hombres corazón de catedral. Mujeres de ojos distantes, indefinibles helajes, que cuentan al universo lo bello de sus paisajes. De tus entrañas exhalas un vaho de fortaleza, hay en tus hombres nobleza y en tus mujeres amor. Muy arriba está tu nombre y no te alcanza mi voz. Pero mientras más arriba estás más cercana a Dios. Pero mientras más arriba estás más cercana a Dios.